A tu corazón, dime que tengo que hacer Mami yo quiero llegar a tu corazón Dime que tengo que hacer para conquistar tu amor Mami yo quiero llegar a tu corazón Dime que tengo que hacer para conquistar tu amor Yo quiero llegarte y darte un problema Yo quiero llegarte y darte un corazón Yo quiero llegarte y darte un problema Yo quiero llegarte y darte un corazón En tan solo un 16 nos da, mami como explicarte Déjame darte luz y decirte lo que siento Hace tanto tiempo que cargo un sentimiento Tú eres la culpable de todo lo que yo siento Échame carta bebé y dime todo Lo hacemos por la buena o te robo a terror No me coja miedo que solo estoy jugando Que no tan mala idea, tú solo dime cuándo Tu corazón lo quiero, es mi trofeo Por el que compito en cualquier terreno Solamente dime que tengo que hacer Porque estoy dispuesto a todo pa' convertirte en mi mujer Mami yo quiero llegar a tu corazón Dime que tengo que hacer para conquistar tu amor Mami yo quiero llegar a tu corazón Dime que tengo que hacer para conquistar tu amor Yo quiero llegarte y darte un problema Yo quiero llegarte y darte un problema Yo quiero llegarte y darte un problema Yo quiero llegarte y darte el corazón Tu mami me tienes loco, no sé qué hacer Ni cómo te puedo llegar a enamorarnos Y es que estoy puesto pa' robar tu corazón Y es que estoy puesto pa' robarme tu corazón Quisiera llegarte y una vez por todas Estoy en el desierto, tú eres mi Coca-Cola Tú me tienes frisado y ya me dio loco Cuando veo a alguien cerca de ti me pongo celoso Tú me tienes bobao subiendo a la luna Me subes la presión y la temperatura Como tú ninguna, serás mía, no hay duda Sin ti me siento encerrado viviendo en una burbuja Let's get it papi baby come here with your daddy Después del cuarto frío yo te mando en un taxi No le des tiempo al tiempo, vamos a hacerlo fácil It's gonna be nasty, fantastic Mami yo quiero llegar a tu corazón Dime qué tengo que hacer para conquistar tu amor Mami yo quiero llegar a tu corazón Dime qué tengo que hacer para conquistar tu amor Yo quiero llegar a tu corazón Tengo un propio amor Yo quiero llegar a ti y date Mi corazón